Este museo tiene la ventaja, si se puede decir ventaja, la virtud, digamos, que cuenta la historia en el lugar mismo donde acontecieron los hechos. Es un museo de sitio que cuenta e interpreta la llegada de los colonos galeses, su instalación, cómo se realizan los comienzos del poblamiento galés, el contacto con los nativos. Inclusive también explica el sitio donde está emplazado, de manera que hay una sala que también pone en valor el pecio, el barco hundido que está en las inmediaciones del museo. Y además el museo también forma parte del Parque Histórico Junta Cuevas, está en el límite, digamos, del Parque Histórico y trabaja en comunicación con el Parque Histórico. Nosotros abrimos el museo al público gratuito, de manera gratuita ese día. Y a la tarde va a hacerse de forma presencial la obra El Imperio del Desamparo. Que es una adaptación de textos de Richard Jones, Lindy, con la traducción de Fernando Coronato del Imperio del Desamparo. Esa obra es una obra interesante porque primero que pone el relato en el sitio donde acontecieron las situaciones, donde comenzó el relato, donde comienza esta historia, digamos, de los galeses. Y después porque también es como una interpretación de jóvenes que miran la llegada de los galeses, no solamente como un hecho de migración de los galeses, propiamente dicho, sino como una experiencia migratoria como la que muchos tienen antes y ahora. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!